Hola Olita, bienvenidos a mi canal, aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más, empezamos Hola Olita a todos, soy Miss Helen y vengo con nuevas compritas que he realizado, ¿en qué tienda? Pues en Globeland, ya la conocéis, que tienen muchas cositas, muchos sellitos, precios muy económicos Y pues bueno, he vuelto a hacer una comprita y por supuesto, como siempre os digo, en la caja de información os dejo todo Enlace a su página, el código descuento que también siempre lo dejo por aquí Y os dejo enlace a los productos que yo he comprado Así que, oye, no hay problema y todo súper facilito para que podáis acceder a la página y conocerla, que os va a gustar Así que, venga, os enseño qué es lo que me he comprado esta vez Empezamos por estos sellitos, mirad, la verdad que es que tiene tantísimos modelos de sellos Que es que yo ya, ya no sabes ni qué pedirte Y bueno, me gustó este de la temática postal Y me pareció muy chulo Y veis, viene incluso como una pequeña, para estampar una postal Con sus letritas, con sus cositas Me pareció súper chulo, la verdad Y bueno, pues digo, venga, pues que se venga para casa conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Sellitos chulos ¿Qué más me he pedido? Bueno, esto ha sido, con esto me enfadé Lo tengo que decir, porque yo digo lo bueno y lo malo Me pedí unos stickers, o eran, sí, eran stickers de arco iris Que si tengo la foto, os la dejo por aquí para que veáis lo que yo pedí y lo que me ha llegado Es que creo que la tengo, pero no sé si la he perdido Bueno, si la tengo, os la pongo Unos stickers muy chulos de arco iris Y cuando abro el paquete, ¿cuál es mi sorpresa? Que me llega esto Yo digo, si esto yo no lo he pedido Bueno, lo primero, que yo me pedí los stickers Porque entraban muchos y me pareció muy bueno Entraban cinco bolsitas Entran cinco bolsas Pero yo quería cinco bolsas de lo que yo quería No cinco bolsas de esto La verdad que me he disgustado muchísimo Porque a mí estos stickers Pues no me gustan ¿Para qué os voy a engañar? Sí, a los que os gusten este tipo de stickers me parecen bien Seguramente ¿Tú te crees? Un camaleón Bueno, los gatos Un ratón Un perro con una manta Habrá gente que le guste Pero es que a mí como no me gusta Pues yo esto es que ni lo he visto en la página O sea Y cuando yo he visto Lo que me ha llegado Enseguida les he escrito Y les he dicho que esto no era lo que yo había pedido Además, en el papel que siempre viene con el paquete Miré la referencia de las pegatinas Y eran la de los arcoiris O sea, que es que No entiendo qué es lo que ha pasado No lo entiendo Les escribí Me han dicho que ellos lo habían enviado bien Que habrá sido un error del almacén Al coger el paquete Que bueno, que haga el vídeo Y ya me lo enviarán en la próxima colaboración Y yo me pregunto Vale, me lo envían gratis Digamos Yo me pido lo que yo quiera Y me envían gratis esto Los otros que yo pedí O entran dentro ya del presupuesto Y entonces ya No Tengo que hacer otro pedido Incorporar otra vez los stickers Pues ya Yo tenía pensado Una cosita chula Con los arcoiris Que no puedo hacer con esto Así que esto la verdad Que sí Mucha cantidad Pero a mí esto No me gusta Y la verdad Que estoy muy disgustada Porque te pasas el día Mirando para coger algo Que te guste Que puedas hacer cosas chulas Con ello Y luego te llega algo Que tú no has pedido Que yo no digo Que sea feo para los demás Pero para mí Pues a mí no me gusta Entonces pues claro Pues ahora Tengo el paquete este aquí Y bueno Pues la verdad Que me llevé un disgusto Para que nos vamos a engañar Bueno Seguimos Me he pedido Este troquel De palabritas Que la verdad No os puedo decir Qué palabritas son Ya cuando las troquele Os las digo Porque Mira Aquí viene Happy Claro No sé si esta es Love Smile Puede ser Bueno Vienen algunas así Que siempre vienen bien Pues para Como a mí me gusta Hacer piruletas O tags O cosas Les pones la frasecita Además vienen Pequeños corazones Pequeñas estrellitas Aquí Bueno Me pareció Muy chulo Y bueno Pues Este troquelito También Luego De navidad Me he cogido Estos troqueles Que me parecieron Muy graciosos Son gorritos Navideños ¿Vale? Vienen también Algunas figuritas navideñas Como el bastón de caramelo El acebo Los cuernos del reno Una naranja Un copito Bueno Pues está muy gracioso Son diferentes tipos De De gorrito Y bueno Pues dije Vale Pues venga Gorritos navideños Y ya Lo último Que me he pedido Es este kit Digamos Mirad Es un kit Que vienen Pues creo que eran Bueno Entran Bolsas de papel Ah vale Es que no lo había visto Y cada paquetito De bolsas Viene con su Eh Eh Tarjeta Bueno Digamos Su pegatina Para pues eso Decorar la bolsa O cerrarla Hay varios modelos Entran dos de claveles Dos de estas Que son también Unas florecitas Que no sé que modelo De florecita es Pero bueno Dos de rosas amarillas Que me parecen muy bonitas Estas Y dos De Hortensias Creo que son Mirad Son muy chulas La verdad Y bueno Vamos a abrir esta Por ejemplo Que la tengo aquí En cada paquete Nos vienen Vamos a ver Una Dos Tres bolsas Entonces Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres por siete Veintiuna bolsas Parece ser que hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así que Mirad Son bolsitas La verdad Que están gorditas No son No es un papel fino Es un papel Que está bastante bien Mirad Se abre Y para Meter un regalito Ahora que vienen Amigos invisibles Que vienen No son muy navideñas Porque son de flores Pero bueno Las scraperas Lo utilizamos todo Y hay personas Que incluso no les gusta La navidad Pero allá hacen Sus detallitos Y mirad La verdad Que son muy chulas Y capacidad Tienen un montón Mirad Y luego nos viene Pues eso La pegatina Ahora se ha cerrado esto La pegatina Viene aquí Que vienen como Cuatro pegatinas ¿Veis? Son pegatinas Para poner en las bolsas Ah mirad Y también vienen Estas como para No sé A lo mejor para ponerla Y poner el nombre A quien va dirigido O algo Así que bueno Pues yo creo que las bolsitas Están súper chulas Quitando el disgusto De las pegatinas Lo demás Me gusta todo La verdad Pero bueno No todo es perfecto En la vida Así que Si no os queréis perder nada Darle a la campanita Y Y suscribiros Porque hoy es gratis Y si os gustan Este tipo de materiales Y comentarios Y ustedes Porque yo os digo Lo bueno y lo malo Si se han equivocado Y lo han mandado mal Hombre yo lo digo Encima pues que me hubieran Mandado algo que me gusta Es que de verdad En fin Que no os perdáis Ninguno de los vídeos Porque en breve Pues iré ya Poniendo Cositas Que haga con Con esto Así que bueno Pues nada Me despido Espero que Que os haya gustado Y nos vemos Muy 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 pronto Adiós